Vamos de inmediato a esta hora informativa hablando de la declaración jurada de patrimonio presentada por la exdirectora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia Berlinesa Franco. Este documento evidencia un incremento de 76 millones de pesos en los últimos cuatro años. Samuel Guzmán nos amplía. La prosperidad estuvo del lado de Berlinesa Franco en los últimos cuatro años. De acuerdo con sus declaraciones juradas de patrimonio para el año 2016, su fortuna era de 218 millones 503 mil 186 pesos, mientras que en este 2020, tras dejar la dirección de Inaipi, se elevó hasta los 295 millones 387 mil 422 pesos. El engrose de sus arcas se produjo en un periodo en el que recibió noticias positivas, como su designación en Inaipi en diciembre de 2016, y otras no tan positivas como el escándalo de irregularidades en un proceso de licitación que la obligó a renunciar de su posición en abril de 2020. Entre los bienes declarados por la esposa del fallecido dirigente del PLD, Juan de los Santos, se incluye un apartamento valorado en 26 millones de pesos, al menos 15 cuentas bancarias en dólares y en pesos. La de mayor cantidad reportada en pesos muestra un monto de 32 millones, mientras que en dólares, la de mayor cantidad registrada es de un millón. Hasta la fecha, Franco no ha sido desvinculada del caso Inaipi, investigación abierta por presuntas irregularidades en la licitación para la adquisición de kits alimenticios por un valor de 100 millones de pesos. Cabe señalar, sin embargo, que el Estado no fue la única fuente de trabajo para Berlineza, ya que además de poseer acciones en diversas empresas, recibe un sueldo de 400 mil pesos al mes por el consorcio de bancas Juancito Sport. Los gastos mensuales de la exdirectora de Inaipi son de 320 mil pesos, detallados de la siguiente manera, 95 mil de alimentación, 150 mil de mantenimiento de inmuebles y otros 75 mil por pagos de servicios públicos. Es una profesional de mercadeo, graduada suma cum laude en la Universidad Iberoamericana. Samuel Guzmán, CDN.